Y estos saluditos son para Chol245, Kendra Almazar, Ariadna Ceballos, Rosimer González, Meilín, Perla Hernández, Andrea Carolina 3381, Anita y para Julieta. ¡Ay, baby mamalina, sí estás grande! ¡Qué linda estar! Vamos a ver a tus hermanos. Oigan, chicos, ¿ya están listos para ir a clases? ¡Ah, sí! Quería preguntarte si quieres que le lleve el diario a Marían. Es que lo dejó aquí. ¡Ay, mira, sí, es verdad! Bueno, ven, pero no lo vayas a leer, por favor, es que le da mucha pena. ¡Ay, ya tiene un diario! ¡Genial! Evil, me lo prometes, ¿ok? Está bien, no se lo voy a leer. Solo guárdalo ahí. ¡Vámonos! ¡Ah, sí! ¡Vámonos, ya llegó el transporte escolar! ¡Chao, Ariluna! ¡Chao! ¡Se portan bien! ¡Claro, siempre nos portamos bien! ¡Ariluna, no sé de qué estás hablando! Sí, claro, cómo no. Camino a la escuela. Evil estaba inquieto por entregarle el diario personal a Marían. Pero no quería que nadie lo escuchara para que no le dijeran nada. ¿Dónde estará Marían? ¡No la he visto! ¡Sí, yo tampoco! Y al entrar al salón de clases se dieron cuenta que Marían ya estaba en su lugar. ¡Ay, mira, tenemos nuevos alumnos! ¡Sí, ya me di cuenta! ¡Sí, ya vieron quién es! ¡Es Valentina! ¡Sí, sí, ya la vi! ¡Ya hemos tenido nuestros encuentros! ¡Ah, sí! ¡Ya me enteré! ¡Ay, no puede ser que vaya a estudiar con estos pobretones! ¡Oye, Valentina, no empieces! ¡Hola, Evil! ¡No sabía que en esta escuela estudiaban estos pobretones como tú! ¡Bueno, Valentina, no quiero pelear contigo hoy! ¡Oye, Marían! ¡Te traje algo! ¡Es algo que dejaste en la casa! ¡Oh, qué dejé! ¡Mira, aquí está tu diario! ¡Shh! ¡Ah, Marían tiene un diario! ¡Colócale mi bolso, Evil! Bueno, ya está. Yo no sé cuál es el misterio. Todas las niñas tienen un diario. ¡Hola, bueno, alumnos! ¿Cómo están? ¡Ah, no! Y tenemos dos nuevos alumnos. Y como ven, aquí tenemos a la señorita Olivia, que ella es extranjera. ¡Wi, wii! ¡Hola a todos! ¡Ah, genial! ¡Tenemos una alemana! ¡Eh, señor Evil, por favor! ¡Eh, la señorita Olivia es francesa! ¡Ella viene de Francia y va a estar un tiempo con nosotros! ¡Así que, por favor, denle una cálida bienvenida! Olivia, lamento mucho que no tengas un asiento. Puedes sentarte aquí, en mi escritorio. ¡Wi, wii! ¡Muy bien, muy bien! Y tenemos a otra alumna. Allí está Valentina. Sí, sí. Ya nos conocemos, profesor. Soy Valentina. Valentina Valdez. ¡Ah, ok, Valentina! Es un placer conocerte. Ya puedes sentarte. No era necesario que te levantaras de tu asiento. ¡Ja, ja, ja, ok! ¡Solo quiere llamar la atención esa Valentina! Bueno, bueno, bueno. Atentos a la clase. Vamos a seguir con nuestra historia del arte. La nueva estudiante, Olivia, era una chica proveniente del sur de Francia. Al parecer, tuvo que venir a este nuevo universo de Avatar World y estudiar en nuestra escuela. Profesor, ¿puedo ir al baño, por favor? ¡Oh, claro, claro, Olivia! ¡No te tardes, no te tardes! ¿Quién era esta nueva estudiante, Olivia? ¡Ah, profe! Yo también voy. ¿Quieres que te acompañe? ¡Ah, wii! ¡Ay, me encanta tu asiento extranjero! Las chicas habían tardado mucho. Y Marian también tenía ganas de ir al baño. Así que le pidió al profesor poder retirarse del aula de clase. Sí, Marian, ¿qué quieres, qué quieres, qué quieres? Probe, es que necesito ir al baño urgente. Bueno, bueno, pero las otras dos alumnas no han llegado. Bueno, puedes ir. Si las encuentro, dile que regresen. Ok. Y cuando Marian salió al baño, se encontró que Valentina tenía su diario. ¿Cómo era posible que tenía su diario? Y lo estaba leyendo en voz alta. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Valentina? ¡Ay, pero qué ternura! Mira cómo escriben los pobretones. No sabía que jugabas con muñecas, Marian. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Por qué lees mi diario, Valentina? ¡Ay, lo siento! No sabía que no lo podía leer. Toma, aquí tienes. ¿Por qué eres tan mala? Ay, bueno, a Bambam le encantará saber que él es tu crush. Eres muy graciosa, Valentina. ¡Ay, sí! Soy todo un amor, ¿no crees, Olivia? ¡Migado! Oh, no. ¿Valentina había leído el diario de Marian? ¿Y conocía ahora todos sus secretos? Marian estaba totalmente triste. No sabía qué hacer. Sabía que Valentina se portaría muy mal con todos los secretos que acababa de descubrir. Cuando Marian regresó al salón, había chicos riéndose. Y ella pensaba que era de las cosas que le había dicho a Valentina. ¡Ay, por aquí ya llegó la enamorada! ¡Pobre! Ay, ya va a empezar, Valentina. Marian, ¿qué sucedió en el baño? Nada. No sucedió nada. Ay, pero dime, por favor, Marian. ¿Qué sucede con Marian? ¿Qué te hicieron en el baño? ¿Fue la niña nueva? No, no quiero decir nada. No voy a decir nada. Por favor, no me molesten. Marian guardó su diario en el bolso. Evil notó que lo había vuelto a guardar. ¿Y en qué momento sacó el diario? ¿Será que Valentina se lo había llevado? Ok, alumnos, alumnos, atención. Esto ha sido todo por hoy. Ya acaba... Ok, ya sonó la alarma. Ya pueden irse, ya pueden irse a su receso. Receso, nos vemos en 15 minutos. Y señorita Olivia ya puede residarse a su receso. Uy, uy, gracias, profesor. Ay, tan lindo, tan linda la extranjerita. Al parecer, Valentina y Olivia se habían vuelto excelentes amigas. Por lo que era una amenaza para Opila y Marian. No te preocupes, Marian. Estamos aquí para ayudarte. Esa Valentina es una entrometida. Sí, ¿qué fue lo que pasó? Nada. Ay, pero ¿qué le pasó? No lo sé. Algo pasó en el baño. Cuando los chicos salieron al receso, notaron que todos estaban riendo en el pasillo. Tenían una hoja en la mano. Marian ya sabía lo que estaba pasando. Ah, pero ¿de qué estás riendo? ¿Qué es eso que tienen en la mano los chicos? No lo sé. Voy a preguntar. Oye, ¿qué es eso? Mira esto. No sabía que Marian todavía jugaba con muñecas. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Tampoco sabía que Bambam era tu crush. ¡Oh, no! Habían publicado el diario de Marian. Salió corriendo llorando, pero se encontró en el camino a Valentina y Olivia. Hola, Marian. Hola, Marian. ¿A dónde vas tan apurada? ¡Déjame en paz, Valentina! ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué hice qué? Pensé que era un diario público. ¡Ay, te odio! ¡Valentina, ¿qué has hecho? ¡Ay, aquí está la pobretona otra vez! ¿Por qué haces esto? ¡Marían no te ha hecho nada! ¡Sí, Valentina! ¡¿Qué te crees?! ¡Ay, lo siento tanto! No sabía que era su mejor amiga. La pobretona, bueno, pobre, se junta con pobre. ¿Verdad, Olivia? ¡Wi, wii! Pobre con pobre. ¡Ah, tú también, Olivia! ¡Eres malvado como Valentina! ¡Ay, pobrecita Marian! ¡Vamos a buscarla! ¡Debe estar muy molesta! ¡Vamos! ¡Adiós, pobretones! ¡Ay, Valentina! ¡Las vas a pagar! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Vámonos, Olivia! ¡Hay mucho que hacer! ¡Hay mucho que hacer! Marian se había ocultado al fondo de la escuela. Estaba totalmente molesta y triste por lo que había hecho Valentina. Así que los chicos fueron a animarla. ¿Marían, estás bien? ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡No quiero hablar con nadie! ¡Ay, pobre Marian! ¡Espera! Voy a hablar con ella. ¡No! ¡No, Bambán! ¿Por qué? ¡Es que Marian! ¡Es que Marian habla de ti en su diario! ¿Lo leíste? ¡No! ¡No lo leí! ¡Pero qué dice! ¡Ay, ven acá! ¿Qué dice? ¡No puedo decirte! ¡Bambán! ¡Es un secreto! ¡Ah, pero, 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 pero pobrecita Marian! ¡Me gustaría consolarla! ¡Ella es mi mejor amiga! ¡Bueno, ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Pero a ella le dará mucha pena! ¿Entiendes? ¡No, no entiendo, Evil! ¡Dime! Bueno, pero es que lo que pasa es que Marian tiene un poquito de crush. ¿De quién? ¿Ese es un chocolate? ¡Ay, por Dios! ¡Es que eres bien bruto! ¿Qué, Marian? ¡Está enamorada de ti! ¿Eh, Marian? ¡Pero si ella es mi amiga! ¡Bueno, bueno! ¡Eso se le pasa! ¡Pero por favor no le digas nada, ¿ok? ¡Oh, no! Evil le había dicho a Bambán el secreto más preciado de Marian. Bambán no sabía qué hacer, así que simplemente se alejó. Los chicos intentaron calmar a Marian. Ella estaba furiosa por lo que hizo Valentina. Así que, Opila y Evil decidieron idear un plan junto con Marian. Antes de empezar la siguiente hora de clases, los chicos entraron al salón y revisaron las cosas de Valentina. Al parecer, Valentina también tenía un diario. ¡Ah, mire! ¡Ay, Valentina también tiene un diario! ¡Ah, genial! ¡Podemos usarlo para vengarnos! ¡Evil, la venganza no es buena! ¡Algo saldrá mal! ¡Bueno, porque no publicaron tu diario! ¡Esto servirá para calmarla! ¡Me lo llevo! ¡No, Marian no está bien! ¡Cálmate, cálmate, por favor! ¡Guardemos sus cosas! ¡Anda a sentarte, Opila! Todos fueron entrando al salón de clases. Valentina, Olivia y Bambán. Marian estaba tan avergonzada con Bambán que decidió cambiarse de puesto con Opila. ¡Ay, ok! ¡Está bien! ¡Ok, alumnos! ¡Ahora vamos a tener la clase de matemáticas! ¡Por favor, mucha atención! Mientras daba la clase de matemáticas, Valentina decidió revisar su diario. ¡Ah, pero no lo encontraba! ¿Qué es esto? Olivia, ¿tú revisaste mis cosas? ¡Ah, no, no, no! ¿No fui yo? ¡Ah! Eh, me falta un cuaderno. No lo consigo. Si lo ves, por favor, me avisas. ¡Ah, oui! ¿Cómo es el cuaderno? ¡Ah, es de stickers! Y dice... Dice... Dice diario. ¿Qué? ¡No comprendo! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice diario? Dice diario, es mi diario. ¡Ah, ok! ¡Wii! ¡Oh, no! Valentina se dio cuenta que había perdido su diario. Y obviamente sospechaba de los chicos. Antes de terminar la clase... Marían le pidió a la profesora por favor retirarse antes de tiempo. Ok, Marían, ok. Sí, está concedido. No te preocupes. Puedes irte. ¡Los demás! ¡Vamos a terminar este ejercicio! Marían tomó su mochila y salió. Pero Valentina... ¡Oye, pobretona! ¿Qué quieres? ¿Qué llevas ahí en tu mochila? No vas a revisar mis cosas. ¡Me voy! Marían... Saloc salió corriendo. Y Valentina estaba a punto de perseguirla, pero... Oye, Valentina. ¿Dónde vas? Ah, eh... Profe, es que necesito ir al baño urgentemente. No, 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 no. Ya vamos a terminar. Hazme el favor y siéntate. ¡Ay, estoy segura de que fue ella! ¡Malvada, pobretona! Valentina estaba casi segura de que Marían se había llevado su diario. Al sonar la campana de clases, Valentina fue la primera en salir junto a Oli. Los chicos estaban detrás de ella porque sabían que Marían había hecho algo. ¡Ah, aquí está sobre... ¡Ah! ¿Qué significa esto, Marían? ¿Qué significa que... ¡Ah! ¿Este cuaderno? ¿Este diario? ¡Ah! ¡Tiene un diario! ¡Je, je, je, je! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Devuélvemelo! ¡Sí! ¡Wii! ¡Devuélveselo! ¡Claro! ¡Claro que se lo voy a devolver! ¡Toma! ¿Por qué todos se están riendo? ¿Qué sucede? ¿Qué les dijiste? ¿Qué hiciste? ¡Ah! ¡No sabía que estabas enamorada de Edil, Valentina! ¡Del pobre Tom! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que enamorada? ¡No! ¡Claro que no! ¡Eso lo inventó Marían para perjudicarme por lo que hice! ¡Claro que no, Valentina! ¡Está en tu diario! ¡Y al parecer tú también juegas con muñecas! ¡Ah! ¡Ah! Valentina había entrado en crisis. No sabía qué hacer. Así que se fue corriendo sin decir más nada. Los chicos se quedaron para consolar a Marían. Ella estaba un poco satisfecha por lo que había hecho, aunque sabía que estuvo muy mal. Olivia se le acercó y le pidió disculpas por lo que había hecho. Valentina la había manipulado porque también tenía su diario. Marían lo entendió y la perdonó. Ay, bueno, nos vemos, nos vemos mañana. Marían. Ay, te quiero mucho. Fuiste muy valiente. Ay, gracias, gracias. Nos vemos mañana. Ay, yo también te quiero mucho, Marían. Eres muy valiente. Nos vemos mañana. Yo voy a acompañar a Opila. Opila. Eh, eh, mamán. Eh, Marían, quiero decirte algo. Ah, yo me tengo que ir. Espera, Marían. Eh, quería decirte algo. Eh, ¿qué me quieres decir? Bueno, yo no leí tu diario. ¿No leíste nada? No, no leí nada. No, pues, no tienes por qué preocuparte. Eh, no tengo de qué preocuparme nada contigo, Bambán. Ah, bueno. Solo quería decirte que te quiero mucho. Eres mi mejor amiga. Ah, ok, ok. Bueno, nos vemos mañana, ok. Ah, ok. Adiósito. Y así fue como Marían se defendió Ante Valentín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!